Y la Administración Municipal de Arauca garantiza la alimentación y el transporte escolar para los estudiantes del municipio de Arauca. También se harán inversiones en infraestructura en algunos colegios. Desde que inició el calendario escolar, la Administración Municipal viene cumpliendo con el programa de alimentación escolar en el municipio capital. Para el 2019 ya tenemos en ejecución el proyecto de alimentación escolar, el cual va a atender todas las sedes urbanas de nuestro municipio. La ejecución empezó aproximadamente hace ocho días, entonces ya estamos en completa normalidad atendiendo todos los beneficiarios del programa de alimentación escolar. Tiene una proyección de 145 días calendario escolar, esto quiere decir que la alimentación en el municipio va a estar cubierta completamente durante la vigencia para este año 2019. Según la Secretaría de Educación Municipal, más de cuatro mil estudiantes son los que se benefician con este programa. Aproximadamente son ocho mil cuatrocientos estudiantes en alimentación escolar. La Administración Municipal suministrará la alimentación escolar a todas las sedes de la capital araucana. Tenemos todas las sedes, sí, tenemos todas las sedes de Santa Teresita, Caldas, Simón Bolívar, de la normal, excepto Flor de Millano, que Flor de Millano pues es una sede que está en jornada única y la atiende la gobernación, pero atendemos Gustavo Villa. Todas las sedes de la zona urbana del municipio están siendo atendidas con alimentación escolar. También se adjudicó el contrato del transporte escolar para los estudiantes del municipio de Arauca. Bueno, el transporte escolar ha sido adjudicado también esta semana. Veníamos con unos días del contrato anterior que nos permitió pues surtir toda la parte contractual y ya tenemos firmado el contrato también para el 2019, igualmente 145 días calendarios que nos permiten que nuestros estudiantes tengan cubierto el transporte escolar durante todo el año. El alcalde de Arauca hará gran inversión en infraestructura de algunas instituciones educativas de la capital araucana. Tenemos en este momento un proceso adjudicado y otro que está próximo a adjudicar, en el cual se van a atender varias sedes del municipio. Entre ellas está la sede del Santander Bachillerato, que se le va a hacer una inversión pues bastante grande para mejorar toda la infraestructura del Colegio Santander Bachillerato. Tenemos el Divino Niño, tenemos la sede de Fundadores, Caldas, Gabriela Mistral, Libertadores. De la zona rural tenemos el Internado San Cayetano, que queda en la vereda Bogotá. Allí vamos a hacer un cerramiento a la escuela. Tenemos la sede de Nubes A, que se va a construir también cerramiento y unas aulas que ellos nos pidieron en cuanto a las necesidades de esta escuela. Tenemos también la sede de Feliciano, en la zona rural, que también se le van a hacer unas mejoras en cuanto a baterías sanitarias, unos pozos écticos que están allí pues representando cierto riesgo para nuestra comunidad estudiantil. Entonces, pues ya con el favor de Dios, más o menos en unos 15, 20 días estamos arrancando con estos dos contratos que van a permitir mejorar pues los ambientes académicos de nuestros estudiantes, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Con estas inversiones en educación cerrará la Administración Municipal de Benjamín Socadagüí.